¿Por qué tiro? Mucha gente me pregunta lo mismo y yo digo, ¿por qué no? O sea, a mí me encanta el fútbol y noto, ojalá, no, no, o sea, sería un interesado si quisiera jugar en el Real Madrid y en el Barcelona todos los años. No veo por qué no tiro, me gustó la propuesta, me gustó el acercamiento y bueno, estoy en una etapa de mi carrera que también es un desafío muy lindo, entonces, por eso tiro. Este año creo que fue donde el torneo que más cambios hubo, porque los últimos años no venía habiendo tantos cambios, si uno, dos o tres o un titular por un suplente, pero generalmente no había mucho movimiento de arqueros y este año creo que hubo mucho, se puso lindo, llegó a Ustari con una inactividad importante y bueno, pero ya demostró de que está más o menos bien y bueno, acá también en Central vino Mauricio, que también hace por ahí un tiempo que no jugaba, no tenía chance de jugar continuamente y ojalá la tenga acá en Central, así que va a estar lindo, va a estar lindo. ¿Te sorprendió que Central no haya ascendido? Me sorprendió que Central no haya ascendido, me sorprendió que Instituto no haya ascendido, cuando los dos estuvieron en su casa, ante su gente y con un buen fútbol demostrado durante el campeonato, la chance de ascender, me sorprendió mucho, yo la verdad que daba casi por descartado que los dos iban a subir, pero se complicó las últimas dos fechas y no pudieron subir, la verdad que me sorprendió, porque son equipos grandes, pero bueno, eso demuestra que el fútbol por ahí no hay nada arreglado, como por ahí muchos hablan por ahí de que puede haber cosas arregladas y eso, y como dije recién, que en el fútbol con la camiseta ya no gana nadie, con la trayectoria no gana nadie, hay que demostrar y hay que jugar mejor que el otro, por lo menos ser más inteligente y demostrar dentro del campo que uno hace las cosas mejor. ¿Qué le puede aportar Caranta Central? Disculpe, es un arquero que gana en Copa Libertadores, que juega en Boca, que tiene mucha experiencia, si bien es verdad que hace un año, año y algo que no juega con mucha continuidad, yo creo que cuando se ponga bien, que juegue 3, 4 partidos, que los necesita para entrar en ritmo de competencia, en ritmo de partido, es un arquero de mucha categoría, mucha voz de mando, experiencia. ¿26 años le da juta para un arquero? Porque eso es lo que tiene Nahuel Guzmán. Y dicen que entre los 26 y los 30, algunos dicen que después de los 30. Pero cambiar a un arquero no es fácil. Cambiar a un arquero es complicado porque se tienen que mandar muchas marcaras juntas, se tienen que tener 5 o 6 partidos muy malos, porque si no, si vos cambiás un arquero por un error, entra el otro y si cometes un error lo tenés que sacar también. Entonces imagínate, si salió malo en un centro, va para afuera, entra el otro, salió y si saque de arco mal, va para afuera y no le da confianza a ninguno, tenés los arqueros que están faltos de confianza, no tenés ninguno que más o menos, entonces yo creo que el que más te guste, o el que más vos veas que te puede rendir a lo que vos querés, te lo tenés que jugar con ese y bancarte con ese, salvo que tenga 5 o 6 partidos y saca el gol de sol. ¡Gracias!